año y ahora a mucho y eso que comieron feliz gracias no hay que hacer lo que dijo no hay que estar con un plan en ese momento es más importante con manos abajo el sitio de la comida y agua yo la ganantera te contaba con esta manera tiene que tener dos fotos con un güero y 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